Prepare for launch in 3, 2, 1 Estoy en el rincón de una cantina Que lleven la bote Ahí en la mesa del rincón Porque voy a llorar cuando te vayas Estoy en el rincón de una cantina Gustavo Batista, el DJ Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la bote Ella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la bote Me llevan la botella Que no me vean llorar El mago Gustavo Batista, el DJ ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Estoy en el rincón Con una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Quien lo sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estivo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Me mezclando el más grande Gustavo Batista Amor Es mucho tiempo No he podido olvidarte Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está La pique late